Cuando el amor no se rindió Y entregó todo de sí Como un dulce amor que coronó Con salvación todo de mí No le importó, no se rindió Todo llevó, todo por mí Todo entregó, todo envidió Todo lo dio, todo por mí Cuán dulce amor Cuán dulce amor Cuán dulce amor No se rindió Y entregó todo de sí Cuán dulce amor Que coronó Con salvación todo de mí No le importó, no se rindió Todo llevó, todo por mí Todo entregó, todo envidió Todo lo dio, todo por mí Cuán dulce amor 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 Si sabes dónde hallarlo Si sabes dónde buscarlo Llévame Necesito encontrarlo Si sabes dónde pasear Y lo que su alma desea Cuéntame Necesito escucharlo No estará en un hermoso lugar Con riqueza y grandeza Tú no lo hallarás No estará en donde piensas Si sabes con quién comparte Allí tú lo verás Lo hallarás En donde hay necesidad Donde menos lo imaginas Allí lo encontrarás Ayer lo oí decir Quien viene a mí Quien viene a mí no le echo fuera Yo no le echo fuera También lo oí decir Soy el descanso Soy el descanso que has buscado Donde menos lo oí Donde menos lo imaginas Allí me encontrarás Donde menos lo imaginas Allí lo encontrarás Donde menos lo encontrarás Los pastores Los pastores Los pastores Quieren ver a su rey Le traen regalos Los pastores Ciertos en su humilde Su ron Robo pon pon Robo pon pon Si muy bien Han nacido en un portal de vele El niño Dios Yo quisiera Ponme en tus pies Algún presente Que te agradezco Señor Mas tú ya sabes Que soy pobre también Y no poseo Mas que un viejo tambor Robo pom pom Robo pom pom En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor Con mi tambor Y el camino Que lleva a Belén Voy marcando con mi viejo tango Nada mejor Nada mejor hay que Te puedo ofrecer Su ronco acento Es un canto de amor Robo pom pom Robo pom pom Cuando Dios me dio Tu canante Me sonrío Me sonrío Me sonrío No me pides No me pides algo que contigo no pueda alcanzar En cada camino En cada instante En cada instante es prometido estar No me pides No me pides nada que no hayas hecho No me pides nada que no hayas hecho Esperar Esperanza y verdad Esperanza y verdad Y tu voz Soplará Soplará El camino Abrirá Vas inspirando mi poesía No me pides No me pides algo que contigo no pueda alcanzar En cada camino En cada instante es prometido estar Y veo tu mano en cada despertar No me pides nada que no hayas hecho No me pides nada que no hayas hecho Vas más adelante en la batalla Tú ganaste ya Y veo tu mano en cada despertar Con el sol Nacerá Esperanza y verdad Y tu voz Soplará El camino Abrirá Así Inspirando mi poesía Y el tiempo Llegará Donde pueda verte y abrazarte sin final Y el tiempo Llegará Tiempo Llegará Donde pueda verte y abrazarte así Con el sol Nacerá Nacerá Esperanza Y verdad Y tu voz Soplará El camino El camino Abrirá Así Llegará 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 2 Sin encontrar Es Si Este momento Este lugar En el lugar de intimidad Donde el ruido se apagó Y solo estás tú Aquí yo quiero estar Viendo tu santidad Respirando el aire De tu gran amor Aquí yo quiero estar Déjame descansar Que en tu pecho amante En mi Señor Jesús Ya no brotaba Dentro de mí Ese manantial Que me llenaba De tu frescura Y de tu paz Y hoy de nuevo En el aire de tu gran amor Aquí yo quiero estar Déjame descansar En tu pecho amante Ante en mi Señor Señor Jesús Señor Jesús Quiero tocar Quiero tocar Poder descansar Poder descansar Como abrigo Como abrigo Alrededor de mí Me protege Me protege Con su amor Sus brazos En tus columnas En tus columnas En mi habitación En mi habitación No temeré Lo que pueda venir En la roca firme En la roca firme En la roca firme En la roca firme En el sol Cantaré a tu nombre Dios altísimo Te alabaré Con todo mi corazón Con todas mis fuerzas cantaré A tu nombre, oh Señor A tu nombre, oh Señor Viento que sopla, esperanza sin igual Ancla de mi alma en la tempestad Y profundidades he de navegar Esperaré por siempre en su honda En la roca firme estoy En la roca firme estoy Cantaré a tu nombre, Dios altísimo Te alabaré con todo mi corazón Con todas mis fuerzas cantaré A tu nombre, oh Señor Cantaré a tu nombre, Dios altísimo Te alabaré con todo mi corazón Con todas mis fuerzas cantaré Cantaré a tu nombre, oh Señor A tu nombre, soy aquí Señor A tu nombre, oh Señor Cantaré a tu nombre, oh Señor Vuelve a resplandecer y pon tu paz en mí Y aquella luz que me llamó, vuelve a brillar en mí Y en tu gran resplandecer Guía nuestro camino, por sendas de justicia Que no nos apartemos más de ti Vuelve a resplandecer Tu imagen quiero en mí Y haz una obra que jamás El tiempo borrará Tu gran resplandecer Guía nuestro camino, por sendas de justicia Que no nos apartemos más de ti Guía nuestro camino, alumbra nuestros pasos Queremos siempre estar cerca de ti Vuelve a resplandecer en mí Y que tu gloria y tu verdad Puedan mi vida reflejar Vuelve a brillar Guía nuestro camino, por sendas de justicia Que no nos apartemos más de ti Que no nos apartemos más de ti A veces siento estar tan lejos Y la distancia está solo una oración A veces quiero estar más cerca Y la distancia está en mi corazón Jesús Jesús Oh, 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 oh Oh, 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 oh Jesús Es que la distancia está cortada Y para verte y escuchar tu voz Sentirte cerca y respirar, el abrazo que me da la paz Que la distancia se cortara, que pueda verte y escuchar tu voz Sentirte cerca y respirar, el abrazo que me da la paz A veces siento estar tan lejos, y la distancia está solo en una oración A veces quiero estar más cerca, y la distancia está en mi corazón Jesús, oh Jesús, oh Jesús Que la distancia se cortara, que pueda verte y escuchar tu voz Sentirte cerca y respirar, el abrazo que me da la paz Que la distancia se cortara, que pueda verte y escuchar tu voz Sentirte cerca y respirar, el abrazo que me da la paz Oh 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 Gracias por ver el video Si algo no pasa es porque no me sé bien Me hace soñar, soñar para mí Siembres tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser Me recuerdas, tus pensamientos para mí son de bien Nunca me dejas, siempre estás Me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar Te seguiré, llena de fe, tú no me vas a fallar Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti Aprender a defender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Me haces crecer Me haces crecer Me haces sentir muy dentro de mí Que me has creado y que estoy viviendo por ti Me haces reír, reír de placer Cuando me muestras que estás a mi lado y voy a vencer Me recuerdas, tus pensamientos para mí son de bien Y que conmigo siempre estás Me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar Te seguiré, llena de fe, tú no me vas a fallar Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti Aprender a defender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Me haces crecer Aprender a defender más de ti Aprender a defender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar Te seguiré, llena de fe, tú no me vas a fallar Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti Aprender a defender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Aprender a defender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Tú me haces crecer Es un misterio para mí Que su mano tan pequeña fue Como es que un dedo tan pequeño trazó El firmamento vi, también lo midió Aleluya, aleluya El amor celestial nos alcanzó Aleluya, aleluya Siervo rey, hijo de Dios Tú estás aquí Tú estás aquí Es un misterio para mí Es un misterio para mí Con sus ojos vio el tiempo empezar Con sus oídos escuchó ángeles Y en un pesebre el Salvador vino al nacer Aleluya, aleluya El amor celestial nos alcanzó Aleluya, aleluya Aleluya, siervo rey, hijo de Dios Tú estás aquí Tú estás aquí Cristo Jesús Nació en Belén Nació para salvar a la humanidad Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El amor celestial nos alcanzó Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Ciervo rey, hijo de Dios Tú estás aquí Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, ciervo rey, hijo de Dios Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Contigo quiero caminar y de tu mano siempre andar No separarme ni un instante de tu lado En cada paso que yo doy quiero seguir tu dirección Que tus palabras sean mi mapa cuando vengo Quiero vivirte muy despeca Y respirar de tu pureza Y asegurar mi corazón y conocer que tu hijo soy Y deleitarme en tu presencia Y no sentir jamás tu ausencia Estar confiado de tu amor Y no vivir más en temor Dejando lo que me impedía Estar contigo cada día Contigo quiero caminar Y junto a ti siempre habitar Anhelo estar en el calor de tu regreso Que tus palabras y tu voz sean mi copas, mi dirección Y ser oveja que al andar siga tus pasos Ah, quiero vivirte muy despeca Ah, y respirar de tu pureza Y asegurar mi corazón y conocer que tu hijo soy Y deleitarme en tu presencia y no sentir jamás tu ausencia Estar confiado de tu amor Estar confiado de tu amor Y no vivir más en temor Dejando lo que me impedía Estar contigo cada día Y asegurar mi corazón Y conocer que tu hijo soy Y deleitarme en tu presencia Y no sentir jamás tu ausencia Estar confiado de tu amor Estar confiado de tu amor Y no vivir más en temor Dejando lo que me impedía Estar contigo cada día Ah, 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 oh, na, 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 na Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te amamos Pilaroso Abre sus caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres Milagroso Abre sus caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Te adoraré 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 Así eres tú, y la voz abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está, siempre está sobrando. Siempre está, siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está, siempre, siempre. Siempre está, siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está, siempre está sobrando. Siempre está, siempre está sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, Dios, así eres tú, así eres tú. Jesús, así eres tú, así eres tú. Jesús, Jesús, así eres tú. Jesús, aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Así eres tú. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo. Les mando un abrazo bien fuerte. Que Dios los bendiga. Y con gusto poder estar con ustedes este ratito desde su casa. No? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tu llamado hasta el final, tu pureza para actuar cada día en santidad. Pon en mí tu corazón para amarte con pasión y servir con devoción cada día. A ti mi Dios, por tu nombre y tu gloria, que tu reino se establezca. Por tu nombre y tu gloria, arde en mi corazón. Dame fe para alcanzar tu llamada hasta el final. Tu pureza para actuar cada día en santidad. Pon en mí tu corazón para amarte con pasión y servir con devoción cada día. A ti mi Dios, por tu nombre y tu gloria, que tu reino se establezca. Por tu nombre y tu gloria, arde en mi corazón. Dios al Padre, al Hijo, su Espíritu, toda gloria. Dios al Padre, al Hijo, su Espíritu, toda gloria. Dios al Padre, al Hijo, su Espíritu, toda gloria. Dios al Padre, al Hijo, su Espíritu, toda gloria. Por tu nombre y tu gloria, que tu reino se establezca. Por tu nombre y tu gloria, arde en mi corazón. 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 Si me pesa el corazón, porque el tiempo ya pasó. Espero, espero Y si siento que me quedé atrás Ven, recuérdame una vez más El cielo, el cielo Lo que dijiste ayer Hoy siempre ha de ser Y yo caminaré Sobre el viento de tu voz Seguiré creyendo siempre en la verdad En mi alma brilla tu eternidad Vivo abraçando tu invencidad Yo ha terminado, sé que aún no hay más Mientras tanto aquí en donde soy Y por ti vibra mi corazón Y canto Oh, canto Lo que dijiste ayer Hoy siempre ha de ser Y yo caminaré Sobre el viento de tu voz Seguiré creyendo siempre en la verdad En mi alma brilla tu eternidad Vivo abraçando tu invencidad No ha terminado, sé que aún no hay más ¡Aún no hay más! 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 En mi debilidad Perfecto amor me da Tú me haces continuar Él es mi realidad Seguiré creyendo siempre en la verdad Que mi alma brilla en tu eternidad Vivo ahora cuando tú me despidas No a terminar, sé que aún no hay más Seguiré creyendo siempre en la verdad Que mi alma brilla en tu eternidad No a terminar, sé que aún no hay más Aún no hay más No a terminar, sé que aún no hay más Es una aventura conocerte Caminar y obedecerte Y vivir por ti Es una aventura estar contigo Caminar y ser tu amigo Y vivir por ti Es una aventura cada día Si te tengo a ti Si te tengo a ti Es una aventura El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo Si tú conmigo vas Es una aventura Cruzar por el umbral Que lleva a lo imposible Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura que no acaba Al confiar en tus palabras Y seguirte a ti Es una aventura Es una aventura cuando creo Sin importar lo que yo veo Porque estás ahí Es una aventura cada día Si te tengo a ti 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 Es una aventura El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Es una aventura Cruzar por el umbral Que lleva a lo imposible Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura Es una aventura El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Es una aventura Cruzar por el umbral Que lleva a lo imposible Si tú conmigo vas Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas No hay nada imposible Si tú Es solo tú Si tú conmigo vas Vas